Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo, tanto así que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Y no solo desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor. Uno donde nadie sobra. Uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado. Y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo al seminario de investigación, las proyecciones de las infancias en los contextos de incertidumbre de la educación chilena. En este espacio, estudiantes de la carrera de educación pervularia de la Universidad Andrés Bello expondrán sus investigaciones de seminario de grado. Ello en el interés de ser un aporte al desarrollo del conocimiento en el estudio de las infancias. Este seminario está organizado por la Universidad Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI en Chile. Me presento, mi nombre es Gabriela Sánchez, soy coordinadora de primera infancia de la OEI. Voy a estar moderando este seminario. Junto con ello, quiero dar la bienvenida y saludar a todos los que están presentes hoy día, a los docentes guías de estas investigaciones que se presentarán en breve momento, la doctora en educación Cecilia Marambio y Beatriz Parra, y el doctor en educación Francisco Garatín. Y de manera muy, muy especial a todas las alumnas de la carrera de educación pervularia que han desarrollado estas investigaciones. A continuación, queremos compartir con ustedes un saludo de la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Andrés Bello, que lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy día, pero quiso compartir, cierto, un saludo. Dejamos entonces el video de la doctora Carmen Gloria Garrido. Muy buenas tardes. Soy Carmen Gloria Garrido, directora de la Escuela de Educación, y es un placer hoy día darles un saludo de bienvenida a todos y todas quienes van a presentar hoy día investigaciones. Son estudiantes, son nuestros estudiantes que hoy día tienen la posibilidad de presentar investigaciones sobre un tema realmente interesante, las infancias, las infancias en un mundo de incertidumbre. Esto se ha logrado con esta vinculación entre la UNAP y la OEI. Así es que felicito esta iniciativa, felicito a los estudiantes y felicito a todos quienes están escuchando esto, porque se requiere que avancen en lo que son las investigaciones para ir haciendo transformaciones en el mundo. Muchas gracias y hasta luego. Agradecemos las palabras de la doctora Carmen Gloria Garrido. Y a continuación quiero transmitirle un cariñoso saludo de parte de la directora de la OEI en Chile, Margarita Aravena, que no pudo conectarse porque se encuentra viajando, pero también nos dejó un videíto para saludarlos a todos y a todas. Buenas tardes, hoy quiero darle la más cordial bienvenida a esta actividad que es la investigación de seminarios de grado, lo cual agradezco primero a Luis Andrés Bello en querer trabajar en estos seminarios el año pasado con las distintas estudiantes. La idea acá es fomentar la investigación de los niveles de pregrado hasta los niveles más altos. Y quiero destacar a los estudiantes que han hecho estas distintas investigaciones, que están focalizadas a la familia, a estrategias didácticas, a salud mental, las cuales a nosotros nos ayudan a poder desarrollar distintas temáticas desde la Organización de Estado Iberoamericano. Y desde este punto de partida hay que más decirles, agradecerles y muchas gracias por la cooperación y lo que viene ahora es la publicación de todas estas investigaciones por medio de esta plataforma OI y creo que va a ser una buena instancia no solamente de compartir a nivel nacional, sino que también a nivel de Iberoamericano. Muchas gracias. Y agradecemos a ambas directoras por sus palabras. Bueno, la OI, en función de las necesidades que el país y la región Iberoamericana presenta, ha dado siempre un especial énfasis a través de sus programas y sus líneas de acción a la atención y educación a la primera infancia. Y esto ya durante varias décadas. Como también se mencionó en el video del comienzo del seminario, la Escuela de Educación de la Universidad Andrés Bello ha desarrollado también una importante trayectoria en materia de formación a educadoras de párvulo. De mismo modo, ha desarrollado diversas investigaciones para ofrecerle a sus estudiantes una educación actualizada, innovadora, que permita a las futuras profesionales del área responder a las necesidades que el nivel presenta. En este contexto, ambas instituciones están dispuestas a colaborar a través del desarrollo de seis investigaciones, que son las que vamos a presentar hoy día, con la idea de conocer experiencias relevantes que han desarrollado las educadoras de párvulo para dar respuestas a los desafíos impuestos por esta pandemia, la que aún nos acompaña. De esta forma, estudiantes de la carrera de Educación Párvularia han desarrollado dichas investigaciones como parte de su seminario de grado en materias que ambas instituciones, la UNAV y la OI, han definido como fundamentales para aportar al conocimiento y desarrollo de la educación párvularia y de la primera infancia. Ahora, lo he prometido. A continuación, vamos a conocer los resultados de estas investigaciones, pero antes quiero contarles que al final de la exposición se realizará un panel con los tres académicos, docentes guías recién presentados, para abrir un espacio de conversación, de diálogo, y para responder a las interrogantes que pudieran surgir entre los asistentes durante las presentaciones. Esas preguntas las pueden compartir por el chat de la plataforma. Les pido, por favor, que quizás ya está, pero nunca está de más, apagar los micrófonos para favorecer el desarrollo del seminario, y en la medida que nos vaya correspondiendo hablar, prendemos y posteriormente apagamos. También quiero recordar que el tiempo es como escaso y queremos aprovecharlo bien, por lo tanto, la idea es respetar los tiempos previstos. Cada presentación tendrá una duración de ocho minutos máximo por grupo. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes a la profesora guía, doctora Cecilia Marambio Carrasco, y es investigadora de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Andrés Bello. Perdón, no, voy a presentar primero Cecilia. Cecilia Marambio Carrasco, investigadora de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Perfecto. Hay dos temas que van a tocarse en las investigaciones que vienen a continuación, y una de ellas es algo que hemos percibido y que además es importante de conocer, que tiene que ver con la percepción que tuvieron las familias de aquellos recursos que entregaba el sistema de educación parvularia, de educación infantil, verdad, a las familias. Queríamos saber de qué modo, cómo lo valoraban, su utilidad, y bueno, el grupo de el grupo de Daniela Huerta, Yara Leiton y María Martínez desarrolló este tema. Te doy primero la palabra, Cecilia, para que presentes a a las estudiantes. Bueno, agradezco a la Universidad Andrés Bello y a la OEI para exponer todas estas investigaciones que son productos de trabajo de todas nuestras estudiantes de la carrera de educación parvularia. Y fundamentalmente quiero exponer ahora las estudiantes María Cristina Mori y Katia Tapia, quienes son las que trabajaron en una investigación que tiene que ver con el estudio de la literatura en cuentos infantiles y que además obedece a un proyecto que trabajamos en conjunto que fue ganado internamente en la Facultad de Educación y que trabajamos entre ellas y yo. Y ellas además hicieron la producción de cuentos infantiles además de estudiarlos hicieron la producción de cuentos sin estereotipos y que en este momento están siendo trabajados en una escuela de Concon y la idea es aportar a la educación de la infancia esta visión de educar sin estereotipos y con una mirada feminista pero una mirada feminista desde desde la modernización desde el feminismo postmoderno que significa que todos estamos integrados a una educación donde todos somos iguales y hay una formación de equidad de género. Con ustedes queda ahora María Cristina Mori y Katia Tapia. Bueno, este es nuestro mapa situacional. La línea de investigación de nuestro mapa situacional se basó en la línea del desarrollo epistemológico de la educación parvular. Como les comenté antes el nombre de nuestro proyecto es educarse en estereotipos de género a través de la literatura infantil desde la primera infancia. Las creencias que generan las actitudes para la realización de nuestro proyecto fue como los típicos de los juguetes rosados son para niñas y los azules para los niños. La televisión tiene programas infantiles para niñas y para niños. Los quehaceres del hogar para niñas y los autitos para los niños y los cuentos infantiles ponen a la mujer como el débil y al hombre como el superhéroe. Los problemas auténticos que nosotros encontramos bueno que se entiende que el entorno social normaliza estas situaciones donde se transmiten los estereotipos de género con sesgo sexista. La educación sin estereotipos de género entregada en los jardines o colegios es entorpecida por las creencias del entorno cercano la televisión y los cuentos tradicionales. Los criterios para la mejora nos basamos en los textos de educar en el feminismo de Marañón los imaginarios educativos de Villarroel y la guía para la educación inclusiva de Tunibut y Ainsco dentro de los posibles productos finales que podríamos desarrollar cuando terminemos el proyecto que fue una actualización y creación de cuentos infantiles sin estereotipos de género y planes de formación ciudadana donde se educa a la comunidad escolar sobre los estereotipos de género y la innovación pedagógica sería crear un centro educativo con formación en equidad de género. Ahora les voy a dejar a mi compañera Buenas tardes mi nombre es María Cristina Mori la metodología utilizada en nuestra investigación fue a partir del paradigma interpretativo simbólico que este nos permite mirar cómo el ser humano otorga y asocia significados a sus acciones construyendo así su propia realidad de su proceso social e individual entendiendo de que la realidad es múltiple diversa y a la vez compleja para esto usamos un diseño documental que nos permitió interpretar con otra mirada la realidad actual de nuestro objeto de obtudio para nuestras preguntas lo que ocasionó esta investigación fueron enfocadas a cómo los estereotipos de género en los cuentos infantiles tradicionales han influenciado en los comportamientos de la niña en niña en cómo podemos erradicarlo a través de los estereotipos de género de los cuentos sin estereotipos de género perdón y en cómo podemos deconstruir los estereotipos con los valores inclusivos para esto también usamos una técnica de análisis de codificación axial que nos permite nos permitió enfocar el estudio a través de recuperar y comprender y contrastar la información obtenida de las fuentes que usamos los que nos permite llegar a categorías y subcategorías a través de la investigación ¿Cati? para esto usamos además de alrededor de 25 fuentes bibliográficas cinco de ellas fueron nuestras fuentes primarias donde está como mencionó Katia educar en el feminismo de Iria Marañón imaginarios educativos de Karina Villarroel la guía inclusiva de Mel Einskow y Tony Booth artículos científicos como los estereotipos de género sobre la capacidad intelectual sufren pronto influyen en los intereses de los niños de Liam Behan y Sarah Jane Leslie y Andren Simpian y por último los roles y estereotipos de género a través de los cuentos infantiles de Gara Olmo todos ellos apoyaron este estudio de campo nuestro análisis de datos aquí pueden ver que tenemos las categorías por unidades de estudio vemos a través de los colores cómo se entrelazan estas categorías y además surgen subcategorías esto nos permite interpretar que aún está normalizado a través de esta construcción social que vamos creando y que vivimos creencias y estereotipos de géneros vemos que desde la infancia se limita incluso se ignora su cultura sus expresiones sus emociones los adultos dejan en evidencia a partir de estas prácticas una mirada adultocéntrica homogénea escolarizada que inculca estos estereotipos consciente o inconscientemente aún no lo sabemos pero se inculcan lo que es peor no respetamos la infancia lo negamos por completo su desarrollo y no escuchamos no escuchamos sus lenguajes de aquí que es importante la lectura de cuentos infantiles ¿por qué? porque estos cuentos infantiles transmiten conductas valores y comportamientos es por esto que los cuentos infantiles tradicionales deben ser leídos y trabajados con precaución no erradicados sí usados porque incluso en ellos podemos ver cómo en los niños se inculcan el niño es valiente la niña es princesa la niña debe ser delicada el niño debe ser el valiente fuerte y no debe llorar es por esto que aprendimos y entendimos que no debemos eliminarlos porque en un principio nosotros eso creíamos solo se deben trabajar de una manera adecuada con directrices haciendo entender a los niños de que cada una de estas cosas que suceden son algo normal y que no deben ¿cómo es la palabra? no deben ser parte de nuestro ser que esto no nos debe limitar a ser lo que queremos ser es por esto que la coeducación que nos invita a ir a Marañón es necesaria porque nos permite educar en igualdad y existe evidencia de que cuando educamos en igualdad los niños entienden de que este proceso estas ¿cómo se llama? estas creencias estos estereotipos que existen los podemos ir erradicando inconscientemente así como nos inculcaron inconscientemente nosotros esto se puede volver a hacer se puede volver a reconstruir porque es importante porque es fundamental para la educación parvularia que se incorporen miradas y propuestas que vean la igualdad de género como un modo prácticas y políticas dejo a mi compañera muchas gracias bueno en cuanto con nosotros nos ponemos a hablar de cómo utilizar los cuentos infantiles sin los estereotipos de género y con valores inclusivos cuando existen ya creencias muy difíciles de erradicar que vienen del entorno familiar en este caso nosotros debemos siempre recordar que la familia siempre es el primer agente educador por lo que transmiten creencias y estereotipos casi de forma inconsciente a los niños y niñas y como las educadoras y los educadores deben generar un lazo con la familia y incluirlas en todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje es que nosotros podemos generar cambios reales y consistentes en este caso haciendo los participantes activos de esta nueva educación a través del proyecto educativo podemos transmitir la igualdad y los valores inclusivos a la comunidad educativa y de esta forma nosotros podemos utilizar los cuentos infantiles no solo en las planificaciones cuando nos realizamos la pregunta de cómo los estereotipos de género visibles en los cuentos infantiles tradicionales por ejemplo han influenciado los comportamientos o la conducta de los niños también tenemos que recordar que en las diversas investigaciones que se han realizado se ha logrado corroborar que los niños y las niñas se van familiarizando con el entorno incluso desde antes de nacer entonces de esta forma se interiorizan con los colores con su idioma aprendiendo cosas simples hasta las más complejas de esta forma los niños y las niñas asimilan todo lo que escuchan lo que leen más cuando es muy reiterativo un ejemplo de esto es que generalmente como dijo mi compañera en los cuentos podemos leer que las mujeres sueñan con ser rescatadas y se les presenta al hombre como los guerreros valientes en donde se le inculca inconscientemente que deben ser ellos el sustento del hogar llegando incluso a reprimir los sentimientos que tienen si los demuestran no son considerados como el verdadero hombre entonces es por esto que es fundamental no romantizar estas situaciones enseñándole a los niños y a las niñas que son situaciones ficticias y también potenciando su pensamiento crítico sobre las conductas vistas en los cuentos infantiles y para finalizar nosotros encontramos que es muy importante entender que aunque los cuentos tradicionales fueron creados en un contexto histórico muy diferente al actual estos son considerados recursos que permiten educar en donde predominan los valores la moral las creencias y los roles de género en donde nosotros como adultos debemos saber cómo abordar estos cuentos infantiles con los niños y con las niñas ya que esto va a definir cómo se van a relacionar a futuro deconstruir los estereotipos de género al aplicar los cuentos infantiles es muy importante porque así los niños y las niñas comienzan desde la primera infancia a valorar y a reconocer la diversidad que existe en el entorno lo que incluso va a repercutir en el actual de su familia y sobre todo en el futuro adulto la deconstrucción de los estereotipos de género es posible pero requiere de un compromiso de mejora constante en donde se le incluye a la familia ya que ahí es donde están los estereotipos más difíciles de erradicar teniendo como ejemplo las labores del hogar que si son compartidas y esto es visibilizado por los niños y por las niñas podemos lograr una mejor educación basada en la igualdad y por último y lo más importante darle el valor a los cuentos infantiles con los estereotipos de género también resulta importante ya que de esta forma podemos educar a través del pensamiento crítico lo que también permite educar la igualdad de género desde la infancia en donde nosotros como adultos significativos podemos potenciar la imaginación utilizando estrategias educativas como por ejemplo el cambiarle la versión a los cuentos infantiles es por eso el utilizar los cuentos infantiles es considerado como un recurso literario primordial a la hora de trabajar en las salas de clase por su grande aporte valórico y benéficos y para finalizar nosotros la estamos dejando aquí con una frase que sacamos de uno de los libros de nuestra investigación en donde dice no existe una infancia única no hay una imagen única por ende no hay solo un lenguaje que es de la profesora Karina Villarroel de su libro de imaginario educativo muchas gracias agradecemos a las estudiantes Karina perdón a Katia y a María Cristina por este estudio extraordinario que aporta a la infancia y ahora quiero presentar a mi segundo grupo de investigación a ese estudiante Yara Leiton a Daniela Huerta y a María Salinas que ellas trabajaron una investigación sobre la valorización de las familias en torno a los recursos de aprendizaje de los centros educativos en tiempos de pandemia así que las dejo con ellas gracias y a las familias y a las familias ¿Se puede ver? ¿Se observa? Sí, perfecto. ¿Me escucha? Ya. Sí, perfecto. Ya. Buenas tardes, docentes iberoamericanos, docentes guías. Damos inicio a nuestro proyecto de investigación que lleva como nombre Perseguición de la familia sobre los recursos entregados para el desarrollo y aprendizaje de los párvulos de 0 a 4 años en confinamiento por pandemia COVID-19. Las integrantes son Daniela Huerta, Yara Leito y quien le habla, María Martínez. Nuestra profesora guía es la doctora Cecilia Marambio. Planteamiento del problema. De acuerdo a la nueva modalidad de educación a distancia, la familia y centro educativo han sufrido un cambio transversal. Es aquí donde la educación inicial debe cumplir un rol fundamental en la entrega de recursos y materiales concretos, sin dejar de lado la importancia del juego y la experiencia lúdica. Los educadores y educadoras suelen entregar cápsulas educativas, video explicativos y materiales concretos que se encuentren al alcance de las familias. Es importante considerar que muchas veces las condiciones del hogar no son las más óptimas para realizar experiencias de aprendizaje. Es aquí donde se debe ser flexible las diferentes realidades de las familias, entregando orientaciones, acompañamientos y herramientas para el proceso de aprendizaje en contexto de pandemia. Podemos visualizar nuestro mapa situacional de la línea de investigación prácticas pedagógica, en el cual estructuramos nuestra investigación, dando un orden para una planificación más organizada. Nuestro referente teórico nos enfatizamos con mayor relevancia en las bases curriculares de la educación parvularia, documento oficial del Ministerio de Educación, en el que ofrece un conjunto de orientaciones, fundamentos y objetivos de aprendizaje para el trabajo pedagógico. Y considera a la familia como el vínculo cercano, básico y afectivo de los niños y las niñas. Es por esta razón que el adulto debe cumplir un rol fundamental en el ámbito educativo, por medio de un acompañamiento y un trabajo colaborativo con el educador. Bueno, en la metodología que utilizamos para llevar a cabo nuestro proyecto, nos enfocamos en un paradigma interpretativo simbólico, dado que este analiza y comprende el significado de los participantes en la investigación. Por esta razón, da a entender el qué y el cómo se perciben las realidades vividas. En este paradigma, los investigadores captan o interpretan los hechos o apreciaciones de los sujetos en el estudio. Tiene un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que analiza, como le dice la palabra, una descripción de los sucesos acontecidos con la problemática. También su diseño de tipo fenomenológico, puesto que entiende y explica las vivencias de los sujetos que están inversos en el contexto estudiado, enfocándose más en explicar la percepción que tienen los participantes en el estudio, más que la interpretación que le damos los investigadores. Su enfoque es de una metodología mixta. Esto quiere decir que mezcla el enfoque cuantitativo con el cualitativo, con el propósito de explicar los hechos con una comprensión de ellos, con una visión más integral. Así, podemos analizar los datos cuantitativos en base para poder explicarlos cualitativamente. Según el libro de Hernández Sampieri Mendoza, Metodologías de las rutas cualitativas, cuantitativas y mixtas, del año 2014, dice que este es un proceso de recolección, análisis y vinculación de los datos cuantitativos y cuantitativos para poder responder así al problema que se plantearon los investigadores. En nuestro estudio de bio de campo, validado por los jueces expertos, pues uno, directora de carrera de educación parvularia, sede de Viña del Mar, magister en educación, fue el número dos, directora de carrera de educación parvularia, campo República Vespertino, magister en educación y profesorado magister, mención en currículo y evaluación académica. Nuestra investigación fue dirigida a familias de los infantes de 0 a 4 años de sala cuna y nivel medio. La investigación fue realizada en la sala cuna y jardín infantil Sueños de Amor, ubicada en la quinta región, y sala cuna y jardín infantil Tremún Quiñerú, ubicada en la región metropolitana. El instrumento de estudio que nosotros recabamos para la información fue creado para poder conocer esta percepción de la familia de acuerdo a los materiales entregados para poder trabajarlos en casa, y la técnica utilizada fue una encuesta con su instrumento propiamente tal, el cuestionario abierto para poder responder y recabar la información. El objetivo general que nos planteamos nosotros... El objetivo general que nos planteamos fue describir la percepción que tienen las familias en relación a estos recursos que fueron entregados para acompañar estos aprendizajes en contexto de pandemia. Y los objetivos específicos que nos planteamos fue identificar este material propiamente tal, entregados por el centro para poder trabajar los recursos, señalar los comentarios de las familias con respecto a la calidad del uso y a la aplicación de estos materiales, y argumentar las visiones, qué es lo que sienten, cuáles son las percepciones realmente de ellos con respecto a este material, para poder trabajarlos en las clases virtuales y con los educados. De acuerdo al análisis de datos, respecto a las familias de los centros educativos, se seleccionaron preguntas relevantes del instrumento utilizado, que nos entrega datos tanto cuantitativos, como explicaba mi compañera, y cualitativos. La primera pregunta indica con qué dispositivo tecnológico cuentan las familias para acceder al material. El 50% de las familias respondieron que el celular como un dispositivo tecnológico, el 42% el computador y el 8% el tablet. De acuerdo a estos datos, el celular fue el recurso más utilizado por la familia, ya que para ello es accesible y de fácil uso para ellos. En la segunda pregunta, hace referencia con qué material cuenta el centro educativo para la continuidad del aprendizaje. El 50% de las familias respondieron los recursos pedagógicos, refiriéndose al material concreto que le entregan. El 24% los juegos didácticos, el 23% indica las cápsulas educativas, y el 1% las guías impresas. De acuerdo a estos datos, los centros encontraron con diferentes estrategias educativas para llevar a cabo estas experiencias en los hogares, destacando las cápsulas educativas como recursos complementarios con los recursos pedagógicos para esta continuidad, y que también son acordes al desarrollo en el que se encuentran los niños y niñas. Respecto a las preguntas cualitativas, es, ¿cómo ha vivido esta experiencia de clases online? Comente. De acuerdo a las respuestas que entregaron las familias, indican que para ellos no ha sido fácil poder implementar en sus hogares un lugar que sea utilizado como un aula u oficina, ya que también muchas de las familias han tenido que complementar el teletrabajo, tanto con el quehacer del hogar, y además de conllevar este proceso de enseñanza y aprendizaje con sus hijos, modificando su espacio y su rutina. También las familias indican sobre la importancia de la continuidad de los aprendizajes, debido al confinamiento, siendo que la comunidad educativa es quien le entrega el apoyo, la orientación y la herramienta para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje en los hogares. Respecto a la discusión, de acuerdo a estos datos, se encontró esta vinculación que existe entre los recursos tecnológicos, los recursos pedagógicos y las perspectivas de las familias, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las familias cumplen un rol fundamental en todo este proceso, en la enseñanza y aprendizaje de su hijo, al que ellos deben de contar con los recursos tecnológicos, de internet y los espacios, para que puedan acceder al material que le entregan los centros educativos para la continuidad de los aprendizajes. En que estos recursos también se encuentren al alcance de las familias. Si en el caso de que las familias no lo tenían en su facilidad, el centro educativo los apoya en ese proceso. El modo ya de conclusión de los resultados de nuestra investigación sobre el impacto que generó la familia en el confinamiento fue muy complejo modificarse la educación presencial al uso de plataformas virtuales y que éstas fueron adecuadas y también flexibles de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y sus familias. Por eso que la educación virtual y los recursos entregados por los centros educativos para la continuidad del aprendizaje van de la mano con la colaboración de las familias para lograr alcanzar los objetivos planteados, ya sea utilizando las diferentes estrategias metodológicas y a través de la orientación entregada por los educadores que acompañan el proceso de co-docencia junto a las familias. Para poder desarrollar las experiencias de aprendizaje, también teniendo en cuenta las perspectivas que tenían las familias de cómo se sentían en el proceso y cómo enfrentaron ellos este nuevo proceso de enseñanza en los hogares y sobre la calidad que los centros educativos les entregaron para poder desarrollarla acorde al interés y en beneficio para el desarrollo de sus propios hijos. Y para finalizar, terminamos con una cita de Humberto Maturana. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas y no damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, ser irresponsable que va a escoger desde sí. Humberto Maturana. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos y felicitamos además a las estudiantes que recién presentaron dos temas que a todas luces son muy interesantes y además muy contingentes, ¿verdad? El tema de cómo abordamos los estereotipos de género a través de cuentos infantiles, ¿verdad? Y también, por otro lado, algo muy relevante ahora y quizás para el futuro va a ser, en el fondo, la relación que las familias tienen con la educación parvularia cuando la presencialidad no es posible. La agradezco a todas las chicas que presentaron y, por supuesto, también a Cecilia nuevamente. Vamos a continuar y ahora sí voy a dejar con ustedes a la profesora guía, doctora Beatriz Parra Vázquez, que es docente de pre y posgrado de la Universidad Andrés Bello. Ella nos va a comentar y a introducir dos investigaciones que realizaron sus estudiantes. Muchas gracias, muchas gracias, primero que todo por la oportunidad que tienen nuestras estudiantes. Yo creo que esta es una gran, gran oportunidad que nos brinda, ¿cierto?, la Organización del Estado Iberoamericano de que nuestras estudiantes de pregrado ya inician en un camino que no siempre, ¿cierto?, la siguen, que es el de la investigación. Así que, y más aún en el contexto donde ellas vivieron estas investigaciones que fue en pleno pandemia. Y desde ahí que nace, ¿cierto?, nuestra primera temática con mi estudiante, estrategias didácticas empleadas por las educadoras de Párvulo para desarrollar las competencias emocionales en niños que asisten a nivel de transición en contexto de pandemia COVID-19. Las estudiantes que desarrollaron esta investigación son María Jesús Aguirre, Javiera Lizana y Diana Ahumada. Las dejo con ellas. Hola, buenas tardes. Estoy poniendo la presentación. Ya, ahí se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Diana, ¿ya está con el micrófono encendido? Sí, estoy acá. Ya. Buenas tardes a todos los estudiantes. Ahora sí, Diana. Sí, estamos ok, Jesús. Dale. Ya. Amplíen, chicas. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Como la profesora Beatriz ya menciona, nuestra investigación se apoda estrategias didácticas que emplea la educadora de Párvulos para desarrollar las competencias emocionales en niños y niñas que asisten a Transición 1 en contexto de pandemia por COVID-19. Bueno, la educación inicial abarca un periodo sensible para la formación de los niños, en donde el cerebro está en las mejores condiciones para recibir estímulos que beneficien su aprendizaje y desarrollo. Por eso es importante brindar una educación integral y de calidad, donde se apunta a desarrollar las habilidades biopsicosociales. Desde el campo de la neurociencia se ha explicado cómo el desarrollo de estas competencias emocionales tienen incidencia en los aprendizajes de los niños, afirmando que emociones como la alegría abren puertas dentro del cerebro y emociones como el miedo reducen la capacidad analítica. De esta forma, Vizquerra reconoce cinco competencias emocionales fundamentales para trabajar y desarrollar desde la primera infancia, las cuales corresponden a la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y, por último, habilidades de la vida y del bienestar. Sin embargo, para desarrollar estas competencias es necesario aplicar diferentes estrategias didácticas. En esta línea, Castañeda menciona que el juego es una estrategia efectiva para desarrollar las competencias emocionales, en especial la empatía y la autorregulación. Por otro lado, la lectura mediada actúa como un recurso educativo que favorece el desarrollo pleno de los niños, en donde se pueda abordar el reconocimiento de emociones en especial. Y, por último, el mindfulness, que se utiliza como una vía para que el niño pueda enriquecerse personalmente, además de realizar un proceso de crecimiento emocional y desarrollar su capacidad de ser feliz. Bueno, debido a la pandemia, se debieron realizar ciertas priorizaciones curriculares, en donde se fueron definiendo cuáles eran los aprendizajes y competencias que en tiempos de crisis cobran mayor relevancia, pero siempre asegurando la pertinencia y la calidad de la enseñanza. En este sentido, la UNESCO señala que es importante que estos ajustes se prioricen, principalmente las competencias emocionales y los valores como la solidaridad, aprendizaje autónomo, el cuidado propio, el cuidado de los otros, entre otras cosas. Los niños, como bien sabemos, al momento de nacer no han desarrollado las habilidades emocionales, sin embargo, están inmersos en un mundo que está lleno de emociones, y en esta etapa donde ellos las pueden descubrir, gestionar, regular, entre otras. Así como también aprender a ser receptivo a las emociones del resto. Bueno, a partir de los puestos que nace la inquietud de conocer y analizar esta temática que expusimos. Para aquello, utilizamos un enfoque de investigación del tipo cualitativo, que fue el modelo que permitió conocer, comprender y explicar de una manera holística los fenómenos observables de la realidad, acompañado de un modelo de investigación, un diseño de investigación del tipo fenomenológico, el cual busca conocer y describir las experiencias vividas por los sujetos participantes de la investigación. El alcance de esta investigación fue del tipo descriptivo, que permitió recoger la información de una manera integral, acerca de aquellos conceptos que fueron trabajados. El instrumento, utilizamos la entrevista semiestructurada, el que fue aplicado a la muestra de cuatro educadoras de párvulos. Damos paso a los resultados de esta investigación. En la recopilación de información que dio sustento a la investigación, se dio a conocer la importancia de emplear estrategias didácticas, en donde las entrevistadas dijeron que era necesario para que los niños aprendan a identificar y expresar sus emociones, además de desarrollar autocontrol y conciencia emocional. Así también consideran que es importante contar con estrategias que apunten a la contención emocional, ya que debido a la pandemia los infantes están enfrentados a distintos tipos de emociones. Así también las educadoras comentan que desde el Mineduc no ofrecen apoyo para generar estrategias didácticas para el desarrollo de competencias emocionales y que solamente entregan láminas con las cuales se puede trabajar el reconocimiento de emociones como la felicidad y la tristeza. Por otro lado, se abordó la identificación de estrategias didácticas, en donde agregan que se debe trabajar con las familias para un mayor progreso a favor del desarrollo y aprendizaje de los párvulos. Hubo dificultades en la aplicación de estrategias en contexto de pandemia, debido al distanciamiento, la frustración y lo difícil que resultaba una contención emocional de forma virtual, por lo que debieron utilizar y modificar las estrategias para llevarlas a cabo en modalidad híbrida, las cuales fueron cuentos, juegos de roles, dibujos, juegos de rincones y canciones. Por último, en lo que concierne a la caracterización de las estrategias didácticas, comentan que no utilizan un modelo teórico en particular y que consideraban los intereses y el sentir de los niños y que esto la mayoría lo realizaba mediante un panel de las emociones, cuentos y canciones. En lo que concierne a la discusión de nuestra investigación, las principales estrategias didácticas que empleaban las educadoras tienen como principal objetivo que los párvulos puedan expresarse y reconocer sus emociones. Esto es posible debido a la gestión desde el rol de las educadoras como principales promotoras de aprendizajes, utilizando así variadas estrategias didácticas que sean motivadoras para los párvulos. Varios autores coinciden y consideran la planificación del juego como una de las principales estrategias para motivar y captar el interés del infante. Una investigación realizada en México aborda la importancia del juego para el desarrollo de competencias emocionales, en donde implementaban ludotecas en los niveles de educación infantil para desarrollar habilidades inter- e intrapersonales. Otro de los hallazgos relevantes corresponde a la participación de las familias, ya que esto es súper importante porque el entorno familiar puede incidir directamente en el desarrollo de las competencias emocionales de los niños, pues se sabe que los primeros vínculos emocionales se dan desde el hogar. Acá se construyen roles sociales en los niños, como el control de impulso, la formación de valores y el desarrollo personal. Sin embargo, la principal discusión que se aborda corresponde a la postura que tienen las educadoras entrevistadas, las cuales manifiestan que es relevante hacer uso de estrategias, ya que esto permite que se puedan desarrollar competencias emocionales importantes como el autocontrol y la conciencia emocional. Pero también, desde su postura, ellas manifiestan también la preocupación por el poco material que emana el Mineduc y la poca importancia que le atribuyen las instituciones educativas a esta temática tan importante, sobre todo en el contexto actual en el cual nos encontramos, que es en el contexto de pandemia. Pero hay que dejar en claro que desde el Mineduc sí se incorpora en el plan educativo el trabajo con las emociones, pero son las instituciones educativas quienes no le dan la importancia relevante al tema. Ya que se priorizan otros aprendizajes que, si bien son importantes, hay que saber que los aprendizajes deben realizarse de manera integral y, por ende, es necesario trabajar el desarrollo de las competencias emocionales a la par con todos los aprendizajes, ya que esto ayudará a que los infantes puedan reconocer sus emociones de ellos, de los demás, validar emociones, reflexionar sobre la emoción que están sintiendo, aprender a regular las emociones y expresarlas de manera más adaptativa. Finalmente, y concluyendo, en base a la presentación de nuestro artículo realizado, se hace necesario mencionar y dejar en claro que el profesorado juega un rol fundamental en el desarrollo de las competencias emocionales de los niños, ya que los docentes son quienes tienen el deber de priorizar el desarrollo emocional en conjunto con otros aprendizajes, pues Vizquierda plantea que para un niño siempre va a ser más difícil el realizar un reto emocional que aprender un reto educativo. Por lo anterior, se recomienda incluir en todas las prácticas docentes, materiales y contenidos que retomen la importancia en materia de emociones, ya que esta será la base del desarrollo integral de los infantes. Y con lo que respecta a las estrategias didácticas utilizadas en modalidad híbrida, para el desarrollo de competencias emocionales, se hace relevante mencionar la importancia de la incorporación de las familias en este proceso de enseñanza, ya que la modalidad híbrida no permitió tener el mismo acercamiento con los niños a como lo tenían antes. Y esto los privó de una contención emocional gigantesca, que en este caso lo fueron las familias quienes cumplieron este rol de mediar a los niños en un proceso híbrido. Por otro lado, se concluye también que las educadoras de párvulos mencionaron que no trabajan ningún modelo teórico específico para el desarrollo del trabajo de las competencias emocionales dentro del aula. Sin embargo, es importante dejar en claro que sí existen varios modelos teóricos específicos para dicho aprendizaje. Por esto mismo, se concluye que las educadoras entrevistadas poseen un bajo manejo respecto a los diferentes modelos teóricos existentes para poder trabajar las emociones dentro del aula. Y finalmente, es importante mencionar, a modo de cierre de nuestra investigación, que es en materia de emoción. Y eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz, te damos la palabra para presentar la siguiente investigación. Muy bien. Muy de la mano, completamente de la mano, ¿cierto? Con lo que son las competencias emocionales, viene el siguiente tema, que es un tema que, si bien es cierto, se trabajó en plena pandemia, es un tema que en este momento, post-pandemia, si se puede decir post-pandemia, ¿cierto? Ha sido muy, pero muy relevante y se está trabajando de una manera acelerada, trabajando y incentivando a las educadoras de todos los ámbitos y de todos los niveles educativos de trabajar, como es el tema de este segundo grupo. Relación de la salud mental y la inteligencia emocional. Una mirada desde el rol de la educadora de párvulo en contexto de pandemia con COVID-19. Las estudiantes que desarrollaron este trabajo son Valentina Zimmerman, Macarena León y Paloma Magion. Con ellas las voy a dejar ahora para que puedan dar a conocer su investigación. Hola, buenas tardes a todos. Maca, avísame cuando estés lista y comenzamos. ¿Estoy compartiendo ahora? Perfecto. ¿Se ve, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, Maquita, sí se ve. Sí, sí. Hay que agrandarlo, Maca. Ahí. Perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar paso a la presentación de nuestro artículo, el cual surge a partir de la investigación, como decía nuestra profesora, que se titula Salud Mental e Inteligencia Emocional. Una mirada desde el rol de la educadora de párvulo en el contexto de pandemia COVID-19. Esta investigación busca analizar la relación respecto a la salud mental e inteligencia emocional desde el rol de la educadora de párvulo en el contexto de pandemia a partir de la necesidad de reconocer la caracterización e implementación de estrategias didácticas que se han visto influenciadas en el contexto sanitario actual. Informes realizados por Mónica Kimmelmann y Le Canelier revelan que Chile, entre 24 países, se encuentra liderando el ranking con peores resultados respecto a la salud mental en niños. Debido a esto y a la pandemia, se brindó mayor visibilidad a la salud mental e inteligencia emocional en etapa inicial. CEPES, por su parte, expone acerca del gran deterioro de la inteligencia emocional a nivel general, viéndose reflejado en un modo inadecuado de resolver conflictos y de comunicarse. Al respecto, Humada plantea que a mayor inteligencia emocional, mayor es la salud mental. Dizquieras, además, sostiene que la educación emocional hay que entenderla como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. Y Extremadura y Fernández añaden que las educadoras cumplen un rol importante en la promoción de la educación emocional y en el bienestar integral de los niños y niñas. El enfoque utilizado en la investigación fue de tipo cualitativo. Esta misma tuvo un alcance exploratorio descriptivo y, por su parte, el diseño de investigación seleccionado fue de tipo fenomenológico. En el desarrollo de la investigación se analizaron la experiencia de cinco educadoras de párvulo de dos colegios de la quinta región y el tipo de muestra fue de muestra por conveniencia. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista de tipo semiestructurada y la recogida de datos fue a través de los formularios de Google Forms y, en modalidad presencial, se registró a través de grabaciones. A partir del análisis y interpretación de los resultados, surgieron tres principales dimensiones que dieron cuenta de una perspectiva general con la que las educadoras de párvulo miraban y comprendían los conceptos relacionados a educación emocional, inteligencia emocional y salud mental. De esta manera, se construyeron tres principales dimensiones de las cuales se extendieron sus subcategorías correspondientes y se extrajo una respuesta representativa de cada dimensión, como se puede ver en la diapositiva. La primera dimensión contuvo la relación entre salud mental e inteligencia emocional desde el rol de la educadora de párvulos. Se obtuvo como resultado que esto es fundamental, ya que la inteligencia emocional se debe trabajar, potenciar y desarrollar desde temprana edad, desarrollando la empatía y el reconocimiento de las emociones tanto propias como las de los demás y todo esto brindará las herramientas para beneficiar a su vez la promoción de la salud mental. Espinosa, Espinosa y Fuentes mencionan a su vez que las acciones que deben realizar las educadoras en función de las necesidades de los niños y niñas deben estar enfocadas en su desarrollo emocional. Luego en la dimensión 2 se señaló la importancia de las estrategias didácticas potenciadoras de la inteligencia emocional y de la salud mental y se obtuvo como análisis general en esta dimensión que las estrategias didácticas son esenciales para desarrollar una experiencia de aprendizaje, ya que se encuentran a la base del rol que les competa a las educadoras y además brinda una perspectiva positiva de bienestar individual y global, reconociendo el vínculo e importancia de la salud mental respecto a la inteligencia emocional. La educadora además cuenta con las capacidades de desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza y evaluación coherente con las características del desarrollo y aprendizaje de los niños. Finalmente nos encontramos con la dimensión 3 que respecto a la caracterización de las estrategias didácticas potenciadoras de la salud mental e inteligencia emocional. Las educadoras de párvulos entrevistadas concordaron que son fundamentales las estrategias didácticas para poder llevar a cabo procesos de aprendizaje desafiantes y significativos. Por su parte Peraza menciona que en tiempos de pandemia es muy importante que las personas vayan desarrollando habilidades de aprendizaje socioemocional con el fin de poder ir enfrentando situaciones estresantes y que se vayan abordando con serenidad y con respuestas emocionales equilibradas. Por su parte también las educadoras señalaron que la modalidad virtual ha entregado un espacio en donde las familias se ha encontrado mucho más inmersa en la educación de los niños y es por esto que las estrategias debían ir adecuándose al contexto en el que se iban encontrando los niños. Bueno y para comprender lo que las educadoras vivenciaron durante la contingencia sanitaria y cómo esto repercutió en su rol profesional y en la relación con los niños se fueron presentando diferentes dimensiones que permitieron profundizar en el análisis y dar una respuesta a la temática abordada. En relación con el primer objetivo las educadoras entrevistadas mencionaron que la relación entre salud mental e inteligencia emocional es fundamental coincidiendo con lo planteado por la OMS y que al ser capaces de identificar sus emociones y comprenderlas los niños podrán afrontar de mejor manera desafíos o dificultades que se les presenten. Para potenciar esto las educadoras concuerdan a su vez con autores como Mada al señalar que deben crear experiencias y ambientes de respeto considerando el bienestar de los niños entendiéndolos como sujetos de derechos y a su vez las educadoras demuestran considerar la inteligencia emocional como parte esencial de sus experiencias coincidiendo con lo planteado por Goleman en su modelo ya que ellas mencionan que es fundamental el desarrollo de la autoconciencia, el autorregulamiento y el manejo del estrés de forma que vayan abarcando en gran medida diferentes áreas de su personalidad. En relación con el segundo objetivo para las educadoras las estrategias didácticas potenciadoras de la inteligencia emocional y la salud mental son esenciales para ir desarrollando una experiencia de aprendizaje al igual como lo van mencionando las bases curriculares de la educación parvularia. Es por esto que afirman que se encuentran a la base de la acción del rol que les va que les compete y para ello también mencionan que al igual que el modelo de habilidades se deben conocer las características del grupo de tal forma que se vaya respondiendo a las necesidades de intereses de los niños resaltando la búsqueda de los recursos y las estrategias que van a ir contribuyendo en un aprendizaje significativo para ellos. Además también rescataron que la inteligencia emocional conlleva un desarrollo progresivo afirmando que tanto la institución como las familias son parte de este proceso y apoyen este proceso y en segundo lugar también se puede visualizar que las respuestas se iban relacionando con el modelo de Mayer y Salloway coincidiendo que se evalúa la inteligencia emocional a partir de un conjunto de habilidades emocionales y adaptativas. Respecto al tercer objetivo para las educadoras entrevistadas el proceso de selección y diseño de las estrategias potenciadoras son fundamentales ya que la pandemia alteró en gran medida todo este proceso y esto las llevó a una necesidad de adaptarse y flexibilizar las estrategias para lograr responder a las necesidades de los niños y niñas. Por otro lado las educadoras con sus respuestas demostraron que poseían conocimientos del modelo de extremera y Fernández Perrocal ya que identificaron las dificultades de las párvulas poseían respecto al trabajo con sus pares a los espacios de interacción y a la comprensión de ciertas normas. A su vez expresaron que es necesario entregar espacios en los cuales los niños puedan comunicar y expresar aquello que están sintiendo, trabajar desde la comprensión de normas permitiendo generar un espacio de armonía en el cual favorezcan las acciones y habilidades emocionales adaptativas situadas al contexto. Ahora daremos paso a la conclusión en donde se fueron evidenciando múltiples semejanzas entre la respuesta de las educadoras en donde iban demostrando los conocimientos sobre la inteligencia emocional y la salud mental, esto de que fueron capaces de ir detectando las necesidades emocionales de los niños de acuerdo al contexto sanitario actual, también entendiendo la importancia de abordar la educación emocional como parte prioritaria del currículo. Esta investigación aportó en analizar el rol de las educadoras en conjunto a la relación de los conceptos abordados a partir del análisis de diferentes autores como ahumada, demostrando la relación significativa entre los conceptos y el conocimiento con el que cuentan las educadoras en relación a su rol y los elementos fundamentales de las bases curriculares de la educación parvularia. A partir también de esta investigación se puede evidenciar la percepción e importancia de estos conceptos sobre la inteligencia emocional y la salud mental como elementos esenciales dentro de la etapa inicial. Spinoza, Spinoza y Fuente refuerzan esta idea en donde se va reconociendo las necesidades y las características de los niños y de esta manera ir comprendiendo esto como un proceso dando gran relevancia al desarrollo progresivo de la educación emocional. A su vez también las educadoras fueron caracterizando las estrategias didácticas con el foco de ir potenciando aquellos aspectos alterados por el contexto, llevándolos a adaptarse y flexibilizar ciertos espacios en donde van coincidiendo con lo planteado por Poblete, que busca ir generando aquellas oportunidades para conocer a los niños desde un nuevo contexto, desde una nueva actualidad, por decirlo así, y poder ir diseñando e implementando estrategias que vayan apuntando a aprendizajes significativos para el desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Algo que nos dejó la pandemia, dentro de lo duro que ha sido, ¿verdad? Ha sido tomar conciencia de la importancia del desarrollo socioemocional de los niños y niñas para desarrollar aprendizajes, ¿cierto?, de calidad. Es un tema que, como decía Beatriz, es un tema que hoy día en la pospandemia nos está desafiando tan fuertemente como durante la pandemia donde todo era novedad y donde estábamos lejos. Efectivamente, educadoras en general, técnicas, también nos manifiesta que uno de los temas es los que más apoyo requieren y de ahí la importancia de entregarles herramientas para el trabajo, ¿cierto?, de las emociones con los niños y las niñas. Les agradecemos y continuamos con la siguiente investigación. Voy a dejar con ustedes a profesor y colega, profesor guía, es el doctor Francisco Garate Vergara, el ex coordinador de educación de la oficina de la OEI en Chile, es docente de pre y de posgrado de la Universidad Andrés Bey. Le doy la palabra, Francisco. Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias también a quienes nos acompañan, a las autoridades que también nos saludan y están presentes en la sala. No quiero dilatar mucho para darle tiempo a las que son las verdaderas protagonistas que llevan a cabo esta investigación, que son las estudiantes. Por lo tanto, voy a presentarlas muy brevemente y decir que en este texto, de alguna manera, van a haber presentes tres escritos. Sin embargo, en el día de hoy se van a presentar solamente dos y con esto también dejamos de manifiesto que una compañera de ustedes tuvo un accidente este fin de semana que les deseamos de alguna manera una pronta recuperación y en función de aquello no va a estar con nosotros. Y me refiero a Karina Ortega, pero afortunadamente ella se encuentra bien y recuperándose en su casa. Esta investigación llevaba el título de preservación de las tradiciones a través del trabajo pedagógico a nivel medio mayor en los jardines de la Fundación Integra, tanto de la zona norte, centro y sur. En el contexto de la apreciación curricular por la pandemia, esta investigación que estaba liderada por Daniel Ortiz y Karina Ortega va a estar presente en el escrito que haremos a continuación también su lanzamiento al respecto. Así que desde ya, un abrazo a ambas por esta continuidad de trabajo y que deseamos la energía para que tenga una pronta recuperación. Por otra parte, hoy día vamos a presentar dos ponencias importantísimas dentro del quehacer que podríamos decir post-retorno, ¿no? Que nos llama a alguna reflexión con respecto a las infancias y a las niñeces de aquello en función de esto. Y vamos a presentar al primer grupo, titulado de alguna manera como Prácticas Docentes en Contextos Digitales para Párvulos de 4 a 5 años en tiempos de pandemia. Una investigación aplicada en función de los contextos de un centro educativo específico. Y en este caso, la integrante y la autora de esta investigación, Verónica Catalán, Pamela Garret y Alondra Olivero, a quien les dejo liberado para que puedan compartir nuestros resultados. ¿Alondra, Pamela, Verónica? Aquí estamos, profe. Muy bien, todo suyo. Adelante. Adelante. Ya, vamos a proyectar enseguida. ¿Les ayudo en el proyecto yo, Pamela? ¿Alondra? Sí. Profe, sí, si gusta, lo presenta a usted porque parece que Alondra tiene un problema. Porque no sé siquiera le escuchamos. Ahí sí, ya se ve, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Alondra está en silencio, sí. Para que prenda su micrófono cuando le toque hablar. Sí, estaba con problemas técnicos, no sé si se escucha bien ahora. Ahora sí. Adelante, chicas, vamos. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches, profesores, profesoras, compañeras y colegas. Mi nombre es Pamela y con mis compañeras Verónica y Alondra les comentaremos sobre nuestro proyecto de investigación que lleva como título Prácticas docentes en contextos digitales para párvulos de 4 a 5 años en tiempos de pandemia. Bueno, considerando que nuestra problemática se encuentra dentro de las líneas de investigación de prácticas pedagógicas en educación parvularia, es que utilizamos como referentes teóricos a las bases curriculares y diferentes documentos del Ministerio de Educación de Chile, guías que el Ministerio propuso para desarrollar la educación virtual, los autores Coveñas y Cortés y Meñaca, entre muchos otros tantos de Chile como de otros países que nos ayudaron a construir nuestra base teórica. Esto con la finalidad de tener una visión mucho más amplia y así dar a conocer, mediante un estudio de caso múltiple, cómo los docentes se vieron en la obligación de tener que innovar en sus prácticas pedagógicas para poder continuar y a la vez dar fluidez y sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años de edad, en este caso dentro de este nuevo contexto. Nuestra tesis, para contextualizar un poco más, nace con la necesidad de exponer la problemática por la que hasta hace poco atravesaron las y los docentes referente a las prácticas pedagógicas realizadas en la virtualidad, producto de la pandemia vivida a nivel mundial. Ahora bien, nuestra problemática se resume en buscar la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y evaluativas que han utilizado las educadoras de párvulos para el desarrollo de las clases virtuales que contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos, muy importante, en los niños y niñas? Para lograr responder esta interrogante, nos pusimos como foco analizar las estrategias utilizadas por las educadoras de párvulos en el contexto digital para el desarrollo de aprendizajes significativos en pandemia. Ahora, ¿qué iba a comprender este objetivo? Iba a comprender describir las estrategias que se han utilizado en la virtualidad en tiempos de pandemia en pro del aprendizaje significativo, conocer las estrategias de evaluación utilizadas en este nuevo contexto, indagar las experiencias de aprendizaje en torno a las didácticas lúdicas utilizadas por las educadoras, e identificar los recursos didácticos y digitales utilizados por las educadoras para llevar a cabo sus experiencias pedagógicas virtuales. Ahora, mi compañera Verónica les hablará un poco sobre la metodología que utilizamos y los resultados que obtuvimos. Bueno, en cuanto a la metodología que pudimos, que utilizamos para llevar a cabo nuestro cometido, fue, se basó en la realización de una investigación bajo el enfoque cualitativo, dentro de un diseño no experimental y con un estudio de casos múltiples, teniendo como objeto de estudio una muestra homogénea de dos establecimientos educativos, uno perteneciente a la comuna de La Florida y el segundo a la comuna de Colina, los cuales poseen un mismo perfil, característica o bien compartían como rasgos similares, como al verse obligados a entrar en una educación desde la virtualidad, lo que se refleja un paradigma interpretativo, ya que se manejan diferentes opiniones y pensamientos de los participantes. Los participantes fueron las familias, con los cuales se realizan cuestionarios de preguntas abiertas, el cual nos permite levantar información pertinente para ir realizando nuestro estudio y triangulándolo con los teóricos que analizamos. Como resultado de esta investigación es que ahora podemos responder a este interrogante mencionado anteriormente por PAME, es que nos enfocamos en triangular esta información de acuerdo a cinco dimensiones, que son las que pueden ver en pantalla y que amplían como los resultados obtenidos. De acuerdo al primer foco, que es la pandemia y sus efectos en el contexto educativo digital, obtenimos como resultado que el proceso educativo en este contexto, los y las docentes, los niños, niñas y las familias han tenido como que se tuvieron que ir adecuando y adaptando a las diferentes dificultades que se fueron presentando durante este periodo, ¿verdad? Y así descubriendo herramientas digitales, los docentes y su funcionamiento que podían permitir a través de ellas. Y esto lo fueron haciendo por medio de capacitaciones, por medio de, incluso de utilizar tutoriales, en los cuales ellos fueron como conociendo mejores opciones y cómo los podían ayudar a entregar educación de calidad, pero a la vez que fuera pertinente y que fuera lúdica y recreativa para los niños y niñas, porque tenían que permitirle mantenerlo en la pantalla durante más tiempo. También en este otro foco, que son las prácticas docentes y aprendizajes significativos en pandemia, es que aquí se refleja que nace la necesidad de aprender a utilizar estas nuevas herramientas digitales. Las aplicaciones o los mismos programas que se fueron creando como Bitmoji y Yucut, y todas estas aplicaciones que fueron apareciendo latentes a medida que iba avanzando esta pandemia, ¿verdad? Y con el fin de aprender a utilizar estas aplicaciones, estos programas, es que se fueron creando, pudieron ir creando experiencias de aprendizaje significativas, en donde fueran los propios párvulos quienes pudiesen realizar su proceso cognitivo por medio del quehacer, de ellos mismos logrando también mejores aprendizajes. Como bien sabemos, el niño aprende a través del quehacer, ¿verdad? Y a través de lo que ellos van realizando, van haciendo como una cognición para interiorizar este aprendizaje en ellos y en ellas. Entonces, estos programas también la educadora tenía que visualizar en que el párvulo pudiese realizar por él la actividad y no estar de manera verbal diciéndole o enseñándole algo nuevo. Por otro lado, las experiencias lúdicas basadas en el principio del juego, que es el principio esencial de la educación párvularia durante las clases online, pudimos ver como resultado que aquí nace una necesidad de aprender a utilizar nuevas herramientas. O sea, ya no era, a lo mejor, en algunas clases se vieron que eran por Meet, por Zoom, ¿verdad? Se necesitaban herramientas digitales reales, como lo decía anteriormente, donde el párvulo pudiera hacer por él mismo. Y con este fin, llevar a cabo las distintas experiencias de aprendizaje y, perdón, el castellano educativo de la educación y el equipo pudieran realizar diferentes estrategias, mucho más lúdicas y prácticas, considerando que las experiencias desde el base y el origen, como lo decía anteriormente, del párvulo, es aprender a través del juego y del quehacer de ellos mismos. Y así ellos pudieran tener como oportunidad y acceso a un material diferente digital. Y considerando indirectamente diferentes medios de adquisición de aprendizaje, lo cual conlleva y abarca a un número mayor de niños y niñas con aprendizaje significativo. Y que estos fueran pertinentes y que fueran adquiridos por los niños y las niñas, aún bajo estas circunstancias de pandemia, que fueron realmente tormentosas para el ámbito de la educación parvularia, para poder llevarle a este aprendizaje a los niños. Ahora, para seguir con los otros dos ámbitos de resultados, le va a hablar mi compañera Alondra. Bueno, sumado a lo mencionado hasta ahora por Verónica, el disponer de diversos recursos digitales durante las prácticas pedagógicas, facilitó en sí el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como se evidenció la dimensión de recursos didácticos digitales. Y por otra parte, bien sabemos que la evaluación dentro del ámbito educativo es una parte en sí importante dentro del ciclo que realizan las educadoras de párvulo como tal, y más aún dentro de este contexto virtual, ya que es esta la dimensión en la cual se ayuda a la determinación de nuevas alternativas en la toma de decisiones relacionadas al currículo como tal, y a las necesidades de cada niño y niña durante todo este proceso educativo. Ahora, para llevar a cabo esto, es que las educadoras entrevistadas nos comentaron que ellas en el contexto de educación a distancia, evaluaron por medio de diversas estrategias, a la vez que generaron alianzas con las familias para apoyar el proceso evaluativo de sus hijos e hijas, realizando entrevistas, evaluaciones establecidas por la misma institución educativa que consultamos, y creando también compromisos orientados hacia la mejora y la apropiación de estos aprendizajes como tal. Y como consecuencia de esto, es que las familias también comprenden el proceso del plan educativo como parte importante y participan de él, entendiendo de qué manera básicamente la educadora realizó la evaluación, comprendiendo también e indicando que las educadoras dentro del ciclo en general evaluativo las retroalimentan como familia con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que están vivenciando sus propios niños y niñas, estableciendo también compromisos de mejora, que en sí fortalecen el desarrollo del plan educativo a distancia. Y si bien sabemos, como les comenté recién, que las educadoras aplicaron estos instrumentos y diferentes técnicas para evaluar a los grupos de niños y niñas, efectivamente también compartieron la información en las familias, pero no se observó un foco evaluativo precisamente en el proceso de construcción de aprendizajes, sino más bien en los resultados que debían tener estos niños y niñas, siendo un factor súper importante al momento de evaluar la toma de decisiones con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje y así mejorar las propias experiencias de aprendizaje acorde a las necesidades e intereses de los mismos párvulos. Ya finalizando, en el transcurso de la investigación, nosotras como equipo logramos en el análisis de las estrategias utilizadas por la educadora de párvulos dentro del contexto digital, todo esto básicamente en el contexto digital, para lograr el desarrollo de aprendizaje significativo en niños y niñas mediante la comparación de respuestas de encuestas con referentes teóricos y con la percepción de las familias participantes en sí. Esto como tal nos permitió obtener un conocimiento más cercano y real sobre cómo se manejó el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo estas circunstancias tan complejas que estuvimos viviendo, llegando a la conclusión de que las estrategias en sí claramente no han sido suficientes para el logro de aprendizaje significativo en los niños y niñas, ya que no se han tomado en cuenta diferentes factores que son relevantes para esto. Sin ir más lejos, mencionar solo algunos de estos que creemos que son básicos al momento de educar bajo esta modalidad, que es la inestabilidad de las conexiones y el tiempo de exposición de los niños y niñas, básicamente una pantalla estática. Y volviendo incluso aún más explícito, que estas estrategias son determinantes para el logro de objetivos y metas propuestas, sobre todo para lograr los aprendizajes significativos en los párvulos. Y ya a modo de cierre y por honor al tiempo también, consideramos que sobre todo para lograr aprendizajes significativos y casi que como un efecto en cadena, se podría decir, esto constituye también una oportunidad de mejora, no solo para los niños y niñas, sino que también para los docentes dentro de sus prácticas pedagógicas presentes y futuras, que es básicamente lo que se viene ahora en el contexto de la educación virtual y educación en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Francisco, ¿nos presentas la siguiente investigación? Sí, agradecer a Verónica, Pamela y Alondra por la pasión con la cual muestran sus resultados y nos van indicando ciertas conclusiones que tienden a ir generando ciertos hábitos de política pública en esta materia. La segunda presentación, una presentación que tiene el nombre de uso de textos escolares como recursos pedagógicos para experiencias de aprendizaje en niños de 4 a 5 años en el contexto de pandemia, con la integrante Emeline Arce y Rocío Rivero. Y la que expondrá en este caso es Rocío Rivero, a quien ya les voy dando el paso y con esto también voy haciendo la presentación de ella. Rocío, adelante, que ya estoy compartiendo. No, profe, voy a ser yo a Emeline. Ah, Emeline. Perdón. Sí. Ya, ¿me puede compartir? Ahí está. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como dijo el profesor, nuestra investigación tiene por nombre uso de textos escolares como recurso pedagógico para experiencias de aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años en contexto de pandemia. La integrante de esta investigación es Rocío Rivero Salazar y quien les habla, Emeline Arce Chañamilla. Nuestro profesor guía, Francisco Garate Vergara y pertenecemos a la carrera de educación parvularia. Bien, en los referentes teóricos pusimos a algunos autores que nos permite el sustento teórico, valga decir, antecedentes, autores y fundamentos para una visión. Habla sobre palabras claves que trabajamos durante nuestra investigación, como las prácticas pedagógicas, los procesos de andamiaje, el favorecer el desarrollo y respeto de los niños presentándoles materiales y situaciones donde ellos deban compartir y experimentar por sí solos. y el texto escolar que puede ser tanto físico o material virtual. El problema de nuestra investigación se puede resumir en esta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que están llevando a cabo las educadoras de párvulos para el uso de texto con los niños y niñas en nivel de transición? A continuación, dice objetivo general, el cual es analizar las prácticas pedagógicas y los conocimientos de las educadoras en el uso de textos escolares para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en contexto de pandemia. En la siguiente diapositiva vamos a ver el marco metodológico, el cual nos habla de que tenemos un paradigma en esta investigación que es interpretativo de carácter exploratorio con un enfoque cualitativo, un diseño no experimental con un caso único. Y la población de muestra es el Colegio San Agustín, el cual se entrevistaron a cuatro educadoras y dos técnicos a través de instrumentos, encuestas de Google Forms, las cuales fueron validadas por un juicio de expertos previamente a ser enviadas a través de sus correos personales y ser respondidas. Por último, tenemos los procedimientos de análisis de la información, el cual son análisis deccriptivo de entrevistas por dimensión, interpretación cualitativa y finalmente una triangulación axial. En los resultados tenemos tres dimensiones, las prácticas pedagógicas, textos escolares y experiencias de aprendizaje. Vamos a comenzar con las prácticas pedagógicas, en las cuales se observa que educadoras y técnicos tienen un acotado y confuso en los conceptos que se utilizan, lo cual no puede pasar porque estamos enseñando. Después también se dice que ellas tienen el juego como una visión muy importante, pero no siempre se puede llevar a cabo. Tenemos los textos escolares que nos dicen que la educadora y las técnicos se complementa con material concreto sí o sí, para poder lograr un aprendizaje significativo dentro del aula. Uno técnico también nos menciona que se utiliza motricidad fina y motricidad gruesa antes, durante o después de las experiencias de aprendizaje con el uso de textos escolares para mantener la concentración de los niños y niñas, dada la edad que ellos tienen. Y finalmente, en las experiencias de aprendizaje, algunas técnicas y educadoras hacen mención al uso de material concreto y también nos menciona que, o sea, perdón, todas están de acuerdo con que el juego es fundamental para esta etapa, ya que se alinea mucho con los principios pedagógicos de educación parvulario. Bueno, como conclusiones tenemos que las educadoras deben diversificar el uso de textos escolares, ya que el uso de texto escolar por sí solo no genera un aprendizaje significativo. Este se debe complementar con material concreto, con experiencias que puedan complementar este recurso pedagógico y con, tal vez, recursos didácticos. Posteriormente tenemos mejorar la gestión educativa y esto hace referencia a orientar, a capacitar, a fortalecer los procesos pedagógicos que están llevando a cabo las educadoras de párvulos dentro del aula, para así fortalecer el aprendizaje que los niños están obteniendo. Después tenemos que las educadoras de párvulos nos mencionan que no pueden planificar en base a necesidades e intereses de los párvulos, porque este colegio tiene este programa, el cual se ejecuta el pensamiento lógico-matemático y se trabaja a través de este libro, lo cual no permite que la educadora pueda planificar a través de los intereses y necesidades que los niños y niñas tienen, siendo de esta forma el uso de texto escolar pasando a ser el principal foco del aula y no debería ser así. Y finalmente tenemos que conservar el propósito de la educación parvularia para así evitar la escolarización temprana de los párvulos, en lo cual debemos tener siempre muy presente que la educación parvularia tiene características específicas que nos distingue y una de esas es promover el bienestar con ambientes saludables, respetando sus principales características y también entregando y fortaleciendo educación oportuna, de calidad y pertinente. De esta manera podemos obtener aprendizajes significativos y estaremos evitando la escolarización temprana también. Y a continuación finalizamos esta presentación con la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Emily, por esta presentación que nos hace reflexionar acerca de algo tan cotidiano que de repente son los usos de texto escolares y tenemos que ir mirando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas educativas en esta materia, en nuestra formación inicial, también en nuestra formación continua, así como en nuestro desarrollo de nuestras estrategias educativas. Muchas gracias a los dos grupos, hasta cuatro estudiantes que nos han presentado hoy día a sus investigaciones. Yo también quiero agradecer y además felicitar a los dos grupos de estudiantes por sus investigaciones muy claras ambas y también, por supuesto, al profesor Francisco Gárate. Yo creo que hay que destacar en mi fondo cómo la educación parvularia se ha visto desastiada respecto a dos temas que son, que la caracterizan, ¿verdad? Que es el rol mediador de un adulto, ¿verdad? Y por supuesto que la presencialidad. Y en ese sentido, y el uso de textos escolares, por otro lado usar un tipo de material que no es propio tampoco de la educación parvularia, como mencionaban las estudiantes, la idea es que los niños aprendan de manera más concreta, ¿verdad? Más lúdica. Y no obstante, estos desafíos, la capacidad de las educadoras, de las técnicas, de los equipos pedagógicos para adaptarse a estas nuevas estrategias que les requirió la práctica, es siempre sorprendente y me parece que de todas formas es un orgullo para la profesión. Y por supuesto un tremendo beneficio para las niñas y los niños. Bueno, a continuación tenemos un ratito, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo para terminar voy a abrir el para ir terminando, voy a abrir el micrófono para que los profesores guías, Cecilia, Beatriz y Francisco den respuesta a sus interrogantes y también para que conversemos en torno a lo que se puede concluir de las investigaciones descritas. Y en esta materia voy a iniciar el diálogo preguntándoles ¿cuál creen que ha sido el rol o qué características ha tenido el rol de las educadoras en el contexto de pandemia, principalmente en el de confinamiento? ¿A los profesores o a la estudiante le hacen la pregunta? Profesores, Beatriz, Francisco y Cecilia. Yo creo, fíjate que, yo creo que el problema más significativo ha sido justamente el hecho de las priorizaciones curriculares. Yo creo que eso gatilló un tremendo problema porque la verdad es que tampoco las indicaciones si bien es cierto están dadas, pero cada uno de los establecimientos acordó ciertos sus propias priorizaciones sobre la priorización. Entonces, desde ahí realmente el rol de la educadora y lo que le competa a la educadora dentro de su aula como un agente de cambio con aprendizaje significativo a su estudiante en un contexto tan increíble como el que estábamos viviendo pasa a lo mejor a un segundo plano porque hay lineamientos que son superiores. Hay lineamiento y una burocracia. Esto de la priorización curricular fue realmente una cantidad de papeles de burocracia de identificar, de juntarse, de cómo ponerse de acuerdo, etcétera, pero sobre la marcha porque obviamente había que hacerlo en ese momento. Entonces, desde ahí que yo creo que realmente el rol que tiene el educador de párvulo específico se vio un poco alterado y realmente es una pena que haya sido así y sigue siendo y va a seguir siendo porque lamentablemente no ha cambiado nada de año 2021 ahora seguimos con las mismas problemáticas que al inicio de la pandemia. Gracias, Beatriz. Cecilia, levanta la manito. ¿Están mudas, Cecilia? No te estamos escuchando. No. Quiero decir que desde las investigaciones de nuestras estudiantes y de las presentadas aquí podemos decir que el contexto de pandemia fue un gran desafío para toda la educación parvularia en especial de cómo transmitir estos procesos de aprendizaje a niños que necesitan una acción concreta que necesitan no libros tal como decían los estudios del presentado aquí sino que acciones y una mediación que siempre la hace la educadora y desde la realidad nos damos cuenta que los hogares los padres tampoco estaban preparados porque tampoco podemos darle un rol de codocencia a los padres cuando también estaban trabajando y había una alteración dentro del hogar por lo tanto las estudiantes que trabajaron en salud mental es un gran aporte porque estábamos en un contexto donde estábamos preocupados de entregar aprendizajes y por eso las estudiantes Daniela Huerta Yara Leiton y María Salina aportan que dentro de los estudios que se hicieron el mayor éxito fueron las cápsulas ¿por qué? porque era donde la educadora podía transmitir de forma más concreta el aprendizaje el tema es que no había conexión con el proceso evaluativo entonces se genera todo un proceso de desvinculación y ese es el proceso que tenemos que empezar a mejorar ahora porque la pandemia no ha terminado ya y porque aparecen nuevas alertas ahora tenemos otra alerta entonces tampoco podemos bajar decir ah dejemos esto entonces todos los estudios aquí recabados y aquí expuestos son un gran aporte en la medida que nos nos tienen que hacer reflexionar qué otros procesos y cómo mejorarlos gracias Cecilia si yo quiero puntualizar gracias Gabriela quiero puntualizar en dos cositas didácticas más bien que curriculares primero en la simetría que se produce en las didácticas asociadas a la primera infancia en donde lamentablemente seguimos viendo siendo investigación en el 2021 que podríamos extrapolar en el 2022 el protagonismo en las educadoras y educadores de parque cuando los protagonistas en el proceso de aprendizaje deben ser los niños y las niñas por lo tanto sería cuál es el desafío que hoy día tenemos en función de la interactividad a través de lo digital post confinamiento hoy día todavía en pandemia para romper ese círculo de quién es el protagonista de una experiencia de aprendizaje porque entiendo que las cápsulas son una forma de llegar a los hogares pero no son los niños y las niñas los que están siendo protagonistas de esa situación por lo tanto qué tanto relevamos esa condición del aprendizaje en función del contenido más asociado a la habilidad o destrezas o actitudes que debe lograr el párvulo o el niño o la niña para decirle párvulo verdad que es feo el niño o la niña o las niñeces por lo tanto cuando hablamos de este enfoque de las bases curriculares no tenemos que olvidar nunca el primer ámbito que está presente que es el desarrollo social y personal por lo tanto es ahí donde efectivamente hemos perdido de alguna manera que el niño y la niña sea protagonista en esta situación y que el agente educativo sea un mediador en función de la consecución de sus aprendizajes o sus objetivos de aprendizaje por lo tanto voy generando en estos desafíos que nos quedan hoy día y que pueden ser muchas preguntas de investigación que tratan de responder a los estudiantes con estos seminarios pero que nos va produciendo qué pasa a nivel didáctico no tan solo a nivel curricular con la forma de transponer la didáctica en el servicio de los aprendizajes gracias Francisco y en el fondo también como decíamos alterar algo que percede la educación parvularia que en el fondo que haya un adulto que es cierto que genere oportunidades de aprendizaje esperemos que que o a que los niños y las niñas puedan seguir asistiendo a las a las a las aulas y que no nos topemos nuevamente con que la educación parvularia tenga que ser a través de de una pantalla verdad o o de un teléfono esperemos que que así sea creo que levantó la mano la Marcela la Kiardi si hola se escucha oye primero que nada yo quería saludar y felicitar a todas las estudiantes que presentaron hoy día yo no me conocen seguramente pero yo trabajo en la casona soy la directora de la carrera y desde la casona un tremendo saludo a todas las estudiantes que hoy día expusieron porque realmente nos desafían a todas en segundo lugar un gran saludo a la Ceci a Beatriz a Francisco a Gabriela por este tremendo esfuerzo que se hace por llevar a nuestras estudiantes a este nivel de profesionalización no me quiero referir a ninguna presentación porque me parece que todas son un desafío yo yo las escuchaba atentamente decía nosotros ya vamos un poco de salida pero son ustedes quienes nos van a representar en este desafío de profesionalizar la educación parvularia lo interesante que hoy día se ha hablado sobre educar emociones tal como hace poco estuvimos con Francisco en una conferencia y él hablaba del posconfinamiento cierto Francisco no de la pospandemia porque seguimos en pandemia pero lo que ha significado para todos nosotros este confinamiento esta pandemia y todo lo que ustedes han vivido en sus estudios entonces saber que el tema emocional todo lo que hemos vivido de salud mental todos los problemas que han vivido las familias que han vivido también ustedes como estudiantes y como todas las presentaciones han tocado la familia la familia como este agente educador como como ese esa parte de que hace la alianza en el fondo que es nuestra alianza para mejorar los aprendizajes de nuestros niñas y nuestras niñas me voy contenta me voy desafiada de saber que aquí hay un grupo de educadoras que están listas para terminar que están saliendo y que esperaría que puedan mantenerse en esta ruta de la investigación que es interesante y que no por eso te va a alejar del aula al contrario solamente eso felicitaciones a todas gracias marcela y le voy a dar paso a maría inés que me significa que también es docente de la universidad que tiene la mano levantada bien buenas noches yo brevemente me quiero dirigir a nuestras estudiantes a todas por su trabajo estamos muy orgullosas de cada una de sus de sus logros y estoy segura que sus investigaciones les ha permitido un crecimiento personal y profesional crecimiento que sin duda se va a volcar en futuros nuevos aportes a la educación parvularia un abrazo chicas y felicitaciones también a los profesores guías gracias marina por tu comentario nos quedan unos minutitos pero quiero interpelar a los profesores guías respecto a cuáles creen que son los principales aprendizajes que podemos recoger que permitirán en el futuro cierto a las educadoras continuar asegurando oportunidades de aprendizaje de calidad a los niños y niñas cuáles son aquellos como grandes temas yo creo que lo mencionaron las estudiantes resaltan algunos cierto pero a su juicio cuáles son aquellos que van a que van a permear digamos el futuro y que van a permitir que más allá de lo que implicó la pandemia de las dificultades también permitió desarrollar algunos aprendizajes que van a ir en pos de la educación parvularia y la oferta que hace a los niños y niñas abro mi prof si Gabriela yo para iniciar de repente dudo de que que han sido efectivamente aprendizajes para nosotros los docentes o los educadores las educadoras los formadores de formadores y yo creo que son aprendizajes muy incipientes porque nos ha costado mucho poder reflexionar para que efectivamente se constituyan como aprendizaje y poder contrastar efectivamente los impactos que están teniendo yo creo que son aprendizajes muy incipientes que necesitamos reflexionarlos y estas investigaciones nos invitan a que ellos y eso es lo importante que nos invitan a romper la burbuja de la inercia de seguir haciendo sin detenernos a pensar lo que está ocurriendo por lo tanto que son investigaciones que por cierto en la primera infancia no existen acá hay que relevar algún elemento importante que lo que están construyendo estos estudiantes que sea un aprendizaje muy lego en función de sus conclusiones tiene una relevancia totalmente importante en el nivel de la educación parvularia y acá con investigaciones bibliográficas o aplicativas van construyendo nuevos conocimientos en función de la generación de nuevos elementos por lo tanto por eso digo que nos desafían y nos tensionan a los formadores y formadores imagino que acá a las directoras también a ver qué están haciendo en sus planes formativos en la función de su asignatura en función de que estos planes de estudio efectivamente respondían a otra realidad cuando se pensaron y cuando uno como docente piensa la asignatura la estaba pensando en una realidad que es distinta hoy día esta realidad efectivamente nos trae el aprendizaje de la flexibilidad de que hoy día la educación tiene que estar contextualizada que es situada y por sobre todas las cosas que es dinámica por lo tanto qué aprendizaje vamos construyendo nosotros en función de generar ese dinamismo en los aprendizajes por lo tanto cómo vamos asentando esta construcción de conocimientos para poder referirlo en función de habilidades y competencias que nos lleven a construir un nuevo conocimiento y creo que quedan con el desafío de las brechas ¿sí? y no olvidemos que siguen habiendo muchas brechas no solamente de acceso sino que también los aprendizajes y acá es una invitación a todos y a todas que nos pongamos de alguna manera a revisar cómo superamos las brechas no tan solo a diagnosticarlas que es cierto que es importante diagnosticar y es central para saber cómo intervenir pero no solamente que no en el diagnóstico la denuncia sino que también la intervención en la disminución de brechas de aprendizaje me refiero de la A a la Z con los aprendizajes de alguna manera en función de habilidades de estrés y conocimiento actitudes y habilidades que nos van demostrando los niños y las niñas por lo tanto yo quedo de alguna manera como hoy día después de este conversatorio vamos construyendo estas conclusiones en reflexiones y en contrastes que nos lleven a construir aprendizaje significativo en la formación de educadores y educadoras perfecto gracias Francisco bueno el cuestionamiento ya es bastante relevante digamos ya como mirar las prácticas y repensar actualizar la formación de formadores es un es ya un aporte digamos y algo que nos va a encaminar hacia nuevos aprendizajes disculpa Beatriz no te preocupes no te preocupes solamente desde una mirada como meta cognitiva pero no solamente hacia mí sino también hacia mi estudiante lo quiero plantear desde dos desde dos ámbitos justamente el mío y el de ella si yo me dijese qué fue lo más impactante de todo esto cierto de qué manera porque uno ha guiado bastante seminario no es el primero que uno guía en pregrado y en posgrado sin embargo esto fue muy significativo por el hecho del contexto y el contexto obligó me obligó a mí como docentes a trabajar cierto en una modalidad completamente distinta a un seminario de grado en la cual uno generalmente está con sus estudiantes va a raya saca vamos de nuevo dime ven cómo proyecta y tuvimos que trabajarlo en este contexto entonces de esta manera entonces eso fue un tremendo desafío a mí como docente cierto para poder seguir con la motivación y seguir de alguna manera incentivando a mis estudiantes y a ellas yo destaco por sobre todo la forma como trabajaron en este equipo realmente colaborativo yo creo que ahí realmente hubo aprendizaje colaborativo no pudo haber sido de otra manera para llegar a esta instancia porque una cosa era el seminario y el seminario era una evaluación y sin embargo ya estuvieron se dieron el tiempo después cierto que ya no estaban conmigo ya no ya no ya no era su profesora guía del seminario y ellas siguieron y fueron tan rigurosas tan organizadas en esto que yo creo que eso es súper importante más del hecho de que de la temática que por supuesto de por sí lo es o sea cómo no lo va a hacer cuando estamos estamos diciendo de que Chile realmente está en uno de los países donde tiene la peor salud mental nuestros niños o sea es tremendo es como que si uno dijera que cosa más tremenda que realmente si los niños están frustrados estás enojado están realmente tristes no hay ninguna forma que la educadora pueda activar las herramientas para trabajar con ellos eso es tremendo entonces el hecho de haber creo que incentivar cierto estas temáticas que en este minuto son tan importantes para mí realmente me incentivan también a mí a seguir en esto de la búsqueda de alguna manera un granito de arena cierto de aporte gracias Beatriz yo quisiera aportar con mi reflexión en torno a todo lo que he escuchado observado y todas las investigaciones que son absolutamente relevantes y creo que el aprendizaje va desde como nosotros como educadores y formadores de formadores como dice el profesor Francisco nos alineamos a un proceso de formación de identidad de profesionales que se acerquen a la realidad educativa y que vayan formando desde la equidad de género ya hasta la emocionalidad y las brechas digitales que yo diría que son los tres elementos que se han tocado en este proceso de investigación y que son la realidad que se sitúa hoy día en los contextos de la educación chilena y así como el nombre de este webinar llevaba o lleva que es investigaciones de las infancias en contextos de incertidumbre en la educación chilena así es nosotros hoy día estamos en contextos de incertidumbre no sabemos qué viene o qué va a pasar pero estas investigaciones nos proyectan realidades situadas ahora nosotras como educadoras porque nuestras estudiantes se han formado y están ya son educadoras ya y esa formación con ese perfil pedagógico es que tienen que yo no digo modificar porque porque hay mucho trabajo que hacer no sino que también un proceso de transformación hacia qué hacemos en este contexto de realidad de una educación donde tenemos que darle realce y y apertura a los derechos humanos de las infancias desde una equidad de género que respetemos a la persona en su dignidad de niñez ya niños niñas y niñas ya que se eduquen para que sean todos iguales y que quieran ser lo que quieran ser que es lo que María Cristina y y Katia nos expusieron que desarrollemos la importancia y la relevancia de la salud mental en no solo en los periodos de confinamiento hay nosotros en el aula tenemos estudiantes con muchos problemas después del del confinamiento ya eh también cómo descubrimos que no pudimos lograr todos los aprendizajes por las brechas digitales entonces creo que hay mucha tarea que hacer y ese es el aprendizaje principal que hemos obtenido todo esto cómo lo resolvemos cómo y y aquí también a lo a la organización del estado iberoamericano un desafío de tomar estas investigaciones y decirle a a la política pública que hay mucho que resolver y que hay mucho que eh que que está en la realidad pero que a través de estas estas investigaciones podemos atender algunos desafíos ya entonces la propuesta es aquí hay desafíos tal vez no hayan respuestas concretas pero hay desafíos en torno a la equidad de género en torno a las brechas digitales y en torno a la salud mental de nuestros niños y niñas familias y educadores gracias Cecilia eh tremendos desafíos y también urgentes desafíos como mencionas tú el tema de la brecha digital está ocurriendo ahora y probablemente siga ocurriendo un rato más ¿verdad? el tema de la salud mental como como relataba Beatriz las cifras que tenemos en Chile no solo de niños lamentablemente también de de adultos eh preceden a la pandemia probablemente se han agudizado en el último tiempo y naturalmente el el rol de la de las educadoras en las aulas es determinante para para favorecer cierto el desarrollo socioemocional pero por otro lado el estado tiene que dar la oportunidad cierto de garantizarle ciertos recursos eh digitales a las a las educadoras para que puedan actualizarse puedan estar mayormente mayormente conectas también eh decirle a como nos manda con tarea para la casa Cecilia también decirle a a la a los profes guías que podamos seguir profundizando estos temas con las estudiantes de de pregrado y de posgrado de la Andrés Bello como dicen hay muchos desafíos hay muchas ganas también y como decía Marcela adelante que una generación joven que que ha tenido que enfrentarse sus primeros momentos eh con una situación radicalmente diferente diferente a lo que han vivido sus profesoras ¿verdad? eh sus docentes que que también pues vienen con otra energía y que también pueden ayudar como como dice Cecilia a a dar respuesta a todo a todas estas preguntas que finalmente son las que y retos que surgen eh a raíz de lo de lo que ha ocurrido yo no sé si alguien tiene una pregunta más porque estamos en la hora y la idea era respetarla no no bien rápido no eh nada yo como desde desde la perdón desde la OI eh quiero agradecer eh sinceramente a la la posibilidad de 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 contar con con estas eh nuevas eh investigadoras pero también con la buena voluntad y la colaboración de los de los profesores guías Cecilia Beatriz y y Francisco han hecho un un buen trabajo como formador de formadores ¿verdad? eh quiero también felicitar a a Cecilia y a su equipo por los cuentos de de eh que eliminan los estereotipos de género me encantaría leerlo ya la había dicho a Cecilia así que nada felicitaciones también y esperamos seguir en colaborando se ha abierto un un tema importante dentro de estos desafíos lo digo un poco para ir terminando pero también hay un un espacio que se abrió que es la valoración de las familias respecto al trabajo que realizan las los jardines infantiles y las salas cuna eh y eso también es una posibilidad tremenda hacia el futuro para generar la colaboración que que tiene que existir entre familia y y y educación parvularia eh para entregar las mejores oportunidades de aprendizaje a los niños y las niñas así que no sé si Cecilia quieres decir algo o no no ah perdón así que no nada eh muy llena de retos eh y también eh desafíos y también de muchas muchas preguntas y por supuesto de mucho trabajo que que nos espera a todos los que trabajamos en torno a la educación parvularia o a o a la primera infancia y eso agradecerles nuevamente a todos y a todas por el trabajo realizado se sintió que también la la propia investigación fue un fue una experiencia tremenda de aprendizaje para la para las estudiantes eso también es como eh reconfortante como percibirlo ya eh el interactuar incluso como decía Beatriz en contextos muy adversos de de realizar el seminario de grado aparentemente involucró un un espacio también bonito de enriquecimiento para las estudiantes Cecilia ahora si quiere decir algo sí ahora sí lo que quiero es agradecer a a la organización de los estados iberoamericanos por darnos la oportunidad de exponer estas investigaciones eh a un público mayor a través de la publicación del libro que ustedes van a hacer y creo que eso eso tiene que quedar muy claro que todas estas investigaciones serán serán publicadas a través de la OEI en un en un libro digital y y eso va a ser eh va a ser publicado y va a ser de conocimiento para un área de las 22 oficinas que tiene la la OEI en Iberoamérica entonces eso nosotros lo agradecemos primero porque este trabajo es un es mucho trabajo es un gran es un gran desafío que también la OEI nos eh nos dio al inicio eh cuando empezamos nuestras investigaciones de pregrado entonces yo eh agradezco ese desafío agradezco a las estudiantes que tomaron este desafío y que dijeron sí desde un principio eh las felicito a todas por este trabajo extraordinario a los profesores que lideraron sus sus investigaciones entonces eh bueno y seguramente Gabriela con Francisco eh nos darán eh el tiempo de la publicación del libro eso yo quería decir agradecer ese gran trabajo que nos viene nada muchísimas gracias a ustedes así que nada cerramos agradecemos y y bueno nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad quizás presentando justamente la publicación de la de las investigaciones un abrazo y que estén muy bien muchas gracias hasta luego hasta luego chao Gracias por ver el video.